¡Yo no voy a dejar que ningún hombre se vea en nuestro retoño! ¡Sí, señor! ¡Este es mi mazo! ¡No le voy a dejar que ningún hombre se vea en nuestro retoño! Ella es Carmen, una niña que pasa a ser mujer. Es que mi corazón solo le pertenece a un hombre. Ese hombre es mi gananazo. ¿Dónde se hará metido esta chamaca? Ah, Ophelia. Es quien ha cuidado de Carmen desde que era una chamaca. ¡No manches! ¿No puedo y mancha? ¿Cómo está? ¿El cocinero? ¿El cocinero? ¡Qué buena tazón! ¿Tenía el cocinero? ¡Ya tuve que está! ¡Ya tuve que está! ¡Ya tuve que está! Pero Vicky, su prima, podría revelar su pequeño secreto. Ya verás, Carmen. Conozco tu pequeño secreto. ¡Y tu herencia será mi A-A-A-S! ¿Cuál será la tristeza de la madre? ¡Mi niña va a perder su... ¡Lorecillas del ventre! ¡Ajá! ¡Y esto de lo que me están hablando es de tirar! ¡¿Qué?! ¡Lorecillas del ventre! ¡Siento el aroma de una mujer rica! Y con dinero. ¡Me huele, me huele! Carmen y su... ¡Florecitas y pestre! ¡Ah! ¡Es una! ¡Será la mía! Pronto la confusión se apoderará de la familia más charla. ¡Ah! ¡Lo que fuiste es tú! ¡No, patrón! ¡No, no! ¡Pues ella sí quería ponerlo! ¡No te guardas, mi heredita! ¡Es hora de que ricas tu destino! No se pierda... Flor Silvestre. Entre sus pétalos está el secreto. ¡Aprende! ¡No, patrón! ¡Es hora de que salga a quien... ¡De cordas! ¡No, patrón! ¡Arían! ¡asy scala! ¡Gracias!